Posesión, 39% para Estados Unidos, 61% para Brasil. Tiros, hubo 12 de Estados Unidos y 25 de Brasil. 7 al arco por parte de la selección local y 12 del equipo sudamericano. Duelos ganados, Brasil con una enorme ventaja, 54 ante los 38 que ganó Estados Unidos. Precisión en los pases, altísima para ambos, 84 para el equipo de las barras y las estrellas, 91 para Brasil. Correcto, y ahí está el tema de las faltas, muy parejito, 14 y 13. Y ocasiones claras, 2 para Estados Unidos y 4 para Brasil. Empate de 1 por 1, que le ayuda a Estados Unidos a sacudirse un poco esa mala presentación que tuvo contra Colombia. O sea, vaya que es importante para Estados Unidos este empate, que por cierto es el primero en la historia entre estas dos selecciones. Y a Brasil... Le siembra Matura. Uf, correcto. Le siembra muchísimo Matura. Sí, sí, exacto. Lo de Brasil, ese triunfo agónico ante México y luego empatar contra Estados Unidos después de la mala eliminatoria que vienen haciendo. Derrotas ante la Argentina y Uruguay. Es todo negativo para Brasil. Yo te digo, esta Brasil para mí va a ser una Brasil muy similar a la que vimos en la Copa América Centenario 2016. No la veo incluso llegando más allá de los cuartos de final. ¿De cuartos de final? Así te lo digo. A ver, es bien difícil, muy difícil, demasiado, descartar a una selección como Brasil por las individualidades que tiene. Es muy difícil decir que no tiene importantes opciones. Pero debemos admitir que colectivamente no la está pasando bien. Es una realidad. Ahora, si nos tocara hacer un top 3 de candidatos al título, yo sé que tu top 3 lo lidera a Uruguay, eso lo sé. Pero, ¿quiénes son los otros dos para Felipe Valencia? Argentina, porque es Argentina y tiene al mejor de la historia. Y la selección Colombia. Ok. Uruguay, Argentina y Colombia es el top 3 para Felipe. Sí, señor. Mi top 3, Argentina. O sea, es campeona. Ranking 1 del mundo. Es campeona del mundo, sí. Es campeona de América. De la finalísima también. Argentina. Después, fíjate que yo hace... O sea, antes de estos partidos amistosos, yo tenía Brasil. Ajá, ajá. Pero después de estos dos partidos amistosos, tengo que cambiar. Ajá. ¿Por qué color? ¿El amarillo lo cambias por...? Por otro amarillo. Colombia, segundo lugar. No. Bueno, está bien. Respeto para Colombia, que lo está haciendo bárbaro. Y después Uruguay. Y en el cuarto puesto, Brasil. O sea que queda fuera de nuestro top 3 de candidato a Brasil. En nuestro podio se cayó Brasil solito. Solito se cayó Brasil. Por eso... Gracias. Gracias.